¿Qué es el Deportivo Lax? que son jugadores importantísimos que le dieron también bastante a este club como Castelín, Pérez Greco, que estuvieron en un buen nivel aquí en el Deportivo Lax y de verdad que para mí es un honor estar allí y bueno, espero que en los próximos partidos se me pueda dar ese gol para estar en el primer podio de los goleadores del Deportivo Lax